Con el objetivo de cumplir cabalmente las disposiciones sanitarias emitidas por el gobierno municipal con motivo de la pandemia COVID-19 y bajo el lema Quédate en Casa, elementos de seguridad pública municipal de Tecpan junto a personal de la Policía Estatal intensificaron recorridos en las entradas de las playas de Nusco, Boca Chica, Michigan, Puerto Vicente Guerrero y Playa de Ojo de Agua que se ubica dentro del complejo turístico de Bahías de Papanoa. Sobre esta medida, se informó que es con el objetivo de intensificar estos recorridos con el propósito de evitar contagios por coronavirus y preservar la salud y la vida de los residentes de estas localidades, ya que ningún turista, sea nacional, local debe estar en las playas porque estas se encuentran cerradas. Asimismo, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública ha estado recorriendo también el río de Tecpan, donde desafortunadamente se ha tenido que pedir a las personas que regresen a sus casas. La mayoría se molestan, aseguraron, pero es una indicación del gobierno federal y estatal donde todos se deben de acatar. Además, se informó que se recibieron algunas denuncias de que turistas estaban entrando por la playa del Pez Vela en San Jerónimo hasta la playa de Boca Chica, donde se pidió a los pobladores que estuvieran atentos, mismos que denunciaron dicha presencia y fueron los mismos en ramaderos los que negaron el servicio. Hasta el momento, se mantiene estrecha comunicación con los comisarios municipales y comisariados ejidales, quienes tomaron la iniciativa de cerrar algunos accesos. Con imágenes de Gustavo Miguel Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.